¡Suscríbete al canal! ¡Lo sé, lo sé! Por eso voy a aprovechar para hacer vuestro pedido antes de hacer el comunicado de que estoy abierto. ¡Dime! Perfecto. Pues dame, me cago en una puta. Hay que ir. ¡Vale, nos vamos luego! ¡Tal vez! ¡Buenas! 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 ¿Se me pone 15 de lo que sea para comer? 15 de lo que sea, pues yo te doy 15 de lo que sea, no te preocupes. Oye, no te metes ahí detrás, porfa. Vale, hostia, pues casi. Vale, 15... A ver... A ver, a ver... Solo para variar, ¿qué te parece unos hot dogs ricos ricos? Vale, pues te preparo 15. Yo creo que nunca he comprado ni uno. Yo todos los he choriceado prácticamente. Vale... Esa es, todo el mundo para acá, así me gusta. Espera un momento, ¿te has teñido? Te has teñido. Hostia, como antes no habías hablado, te lo juro, no sabía que eras tú. Es mi pelo normal. ¡Ah! Hostia, no lo sabía. Eh... ¿Qué te iba a decir? Eh... Tu tarjeta E... Termina en... 91. Vale, es que... Es que claro, tengo... Tengo aquí el... El taco aquí, maravilloso y digo... Hostia, ¿91 o 61? Mmm... No, tío, no, no, tío. Bueno, aunque si se lo pones en el 61... Si, si, si. Tú contes... Una cosa, que te ponga a ti la mía y yo... Y yo pago la tuya. Porque... Que depende que te vas a pedir, claro. ¡Ah! Yo solo pedí cien sazonadores y... Ciento de leche. Y de repente... Y de repente se le... Bueno, se nos matan las cosas. Eso, tío, es decir yo en plaga, venga, hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de que te cobren. No, eso solo lo hago yo. Nick si espera que pagues al... Sí, eh... Nick tampoco, eh. Nick depende. Depende de la persona. Vale. Eh... Venga, venga, que sé que... Que si habéis venido tan rápido, por algo será. Que si habéis venido tan rápido es porque... Es porque lo habéis conseguido. Venga, venga, pedid. A mí dame mucho amor y... Cien de pollo y... Lo han conseguido. Lo han conseguido. Pero a Nick, ¿no? ¿Ahora después de esto? Creo que van juntos, ¿no? Creo que van juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo vengo de los últimos. Sí, como siempre. Vale. Eh... Cien de carne y cien sazonadores. Marchando. Carne de pollo. Oye, me he pirado. Adiós Nick. Eh... De pollo. De cualquier carne. Exacto. Vale. Pues menos mal que lo has dicho. Porque a mí si me dice carne, entiendo por carne. Yo es que en todo momento he dicho pollo. Tú has entendido carne. Ah, es que tengo hambre. Perdón. No, ya. ¿De qué? Tío Cero, ¿eso qué es, hermano? Qué guarro, cabrón. Ah, trabajando encima. Mira el suelo, tío. Con todas las facturas y todas las mierdas. Qué asco, qué asco. Pues eso mío no va a ser, eh. Pues yo acabo de abrir. Vale, pero ¿no limpias tu propio sitio? Cierto, cero. Tú limpias el nudo. Eso es cierto. Porque el único que limpia soy yo. Ajá. Y mira cómo está el día siguiente. Claro, es que los del megavill son unos cuartos. ¡A mí, 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 mí. ¡A mí, 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 mí! Buenas. Hola, guapo. Hola, que se ha puesto el poli. Quítate. Qué mierda. Vale. Vale. Estos están por aquí. ¡Hombre! Tenia el pelo blanco Ah, que tenia el pelo blanco Que asco Si, se ha quitado las canas Si queda horrible, no? Si, si Es como nocilla A ver, le tienes que abusar a él No, no, no Se están oliendo Como si fuera chocolate con leche Pues porque he visto esta chaqueta Se están oliendo multas Te dejo esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Por favor, no te Despelotes aquí Todavía no Como que todavía no 5 de agua Y 5 de hamburguesa Vale ¿Por qué no tienes la caja, coño? Perdón Es que estoy muy fuerte, con una mano solo puedo coger Como estamos, Ruin Pero bueno, Leo, pero bueno Hola, Leo ¿Tienes cliente de Leo? Vale, joder, eh Como si no abriese todas las noches, ¿sabes? Como si no abriese todas las noches, ¿sabes? Sí, sí, sí A ver, una vez que vengo 5 de esto y 5 de los otros Eh, bueno, si quieres, sin zazonadores, sin depollo No te digo nada Que si quieres, sin zazonadores Vale Te lo dejo por aquí Mira, el tuyo ya de memoria Acá adivino cómo termina, el 60 Si Si fuera un palito, ya será mejor A ver que lo tiene Sinceramente es buena idea, eh, lo tuyo Vale, esto por aquí, y esto por aquí Perfecto, muchas gracias, Leo A ver a ti Uy, el Leo se lo ha jugado en el centro ¿Cuánto está la botellita de agua? La botellita, cada una, 35 Déjame, déjame el agua Déjame 5 en 40 Vale, sí, porque el agua no pesa mucho, así que solo puede guardar el agua entera perfectamente Si, todo está bastante, ¿no? Eh, bueno, hay que tenerla, dale pa' a caña, dale caña No, que hay que tenerla, hay que tenerla a caña Técnicamente después, porque él estaba aquí, pero no para pedir Exactamente Vale, renta de agüita por aquí ¿Qué? Esa camiseta la tengo yo, correcto Está chula Pues yo, voy a comprar una de esas Está bien ¿Cómo? Dame, 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 dame yo Estás a punto de, codazo, eh, que estás detrás De, rebajaos Tiene, 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 tiene esa otra por aquí ¿Tema? Eh, ya te he dicho, supuesta 35 cada una Ah, jode, jode, jode O sea, ¿el agua sale tirada de precio? Pues bien, bien, bien Me renta el agua ¿A cuánto? ¡Otra vez! ¡A 35! ¡Pago traenco! ¡Tu puta madre! Mira que lo sabía, ¿eh? Pero digo, venga Venga Cuenta y cinco cosas, Oli ¿Qué tal? Oli, ¿me das por favor Un pedido de 500 fantas de naranja Vale, un segundito Vale, un segundito que me va a apuntar A ver ¿Deportivo rojo? Vale Aquí 500 de naranja Daré por hecho que hay 500 de limón también Eh, perdón Es de limón, no de naranja Ah, vale 500 de limón Eh, 500 de ron Ah, hay cargadita, ¿eh? Vale Un poco ¿Hay alguien más que escuche el patinete? 500 de whisky No, no Es cosa mía, ¿verdad? Joder, como No sé qué me pasa Uh-huh 500 de cola ¿Hola? ¿Hola? Hola 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 Ha dicho cola Hola Sí, sí Ah, cola Si tú quieras saludar con la cola 500 de cola Y te lo doy, un segundito. ¡Me está mirando el culo! Hazme la factura de una vez, que tengo que ir por otra forma. Ah, vale, no te preocupes. ¿Tienes vehículo o te lo cobro y te lo doy ahora en un momento? El camioneto. Preparo el pedido, me cobras de una vez y voy por otro vehículo, porque no creo que quepa todo en esa camioneta. Vale, pues te hago la factura antes entonces, un segundito. Tiene que haber 400 kilos, ¿no? Sí. Malvería. Escúchame, que lo va a necesitar. ¿O cocha seguro? Tú no sabes cuánto. Escúchame, lo va a necesitar solamente porque ha pedido limón y cola. Bueno, pero me puedes soltar. Exacto. Yo voy a pedir de normal. Pues hay mucha cola aquí. Ya veremos luego si pedimos. Sí, sí. Oye, ¿qué? Tú te fuiste, te vas a chingar a tu madre. No, no, me han echado. Ah. A chingar a su madre. Me quedo. No hay cuelos. No hay cuelos. Tú me pides por mí. Lo mismo, piensa tan alcohress tiempo. Vaya día, Vaya día. Se ha bajado por menos. Sí, sí, vaya día. Tengo hoy o no, eh. Necesito relajarme. Vamos, vamos, vamos. Creo que tú no me has agachado a Sergi que al final ceras. Dejo. ¿Te vas a jugar? Digo, le voy a gustar. Todo va a largo, eh. Es que lo está pidiendo por Amazon. ¿Dónde estás tú? Vale, te dejo esto por aquí. Tu finalización de tarjeta es la... 34. La 34. Vale. Pues te dejo esto por aquí y cuando tengas el vehículo te lo pongo, ¿vale? Dime. ¿Qué edad te gusten las mujeres? A ver, vas a usar este vehículo también, ¿no? O vas a pillar uno que tenga mucho. 28. Es que como ha dicho, ahí seguramente no quepa. Ahí cabe como mucho... Bueno, puede caber el alcohol. Son 408 de... Escúchame. Yo ya te digo que solamente en latas puede haber perfectamente 300 y mucho, ¿eh? Claro, pero en un coche no va a caber, ¿no? Camela, entonces, para usarme. Sí, voy a traer otro. Bueno, es un cumpleaños, qué guapo. Ah, vale, vale. Claro. Claro, claro, claro. Sí, no, pero... Claro, pero es que pierdo mi hueco ahora. ¿Ves a comprar dos? Toma, ve. Me voy a comprar rascas. Para atacar ahí, jodido. Un segundo. Oye, ¿a quién estás llamando? Vale, vale. Venga, ronto. Y que traiga tu coche. ¿Qué me leo? ¿Qué leo o qué? Uy, ¿y dónde está leo? ¿Por qué pasa con leo? No, porque dice, creo que es a leo. Y yo en plan, ¿y dónde está leo? ¿Pero que es a leo el qué? Eh, la llamada. No, 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 no escucha el tono de llamada. No, no, no escucha el tono de llamada. No lo escucho, pero por eso digo que está allí igual. Ah, bueno, ¿qué coño? Pues ya se da gusto. A mí no es. Estás preparando el pedido, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Lo estoy preparando aquí en un momento. Lo reorganizo bajo el mostrador sin ningún problema. Y me dices... Que yo no... Cuidado. Vale, voy por culacula. Como entran mojita ahora, ¿no? Total. Yo otro no preparo así que... Ah, te tengo adentro. Uno aquí trabajando y aquí la gente viviendo todo mal. Todo mal. Sí que es cierto que mi jefe no me va a decir nada porque soy yo. No va a ser un buen punto. Pero luego me faltaba. Está vinculado al ayuntamiento, supongo, como mi taller. Sí, no, yo creo que todo. Claro, claro. Vale. Jefe, jefe, tienes. Bueno, bueno. ¿Tú lo ves? No, no te vas a decir nada porque estamos ahora. Tranquilo, yo tampoco suelo ver a mí. Tengo que me ser local. ¿Quién es? ¡Pobrecito! Vale. Tengo esto listo. Dime. Ah, bueno, no, no. Tienes nada. Hola. Aquí nadie me espera. Bueno, pero... No sé. Jefe. Te está viniendo ahora con los dos coches. Vale, vale. Vale, vale, vale. Si quieres te pido lo mío, pero vamos... Eh, por ir apuntándolo no perdona. O es cortito. Ahí. ¿V? O es cortito el pedido. Es cortito igual que yo. Eh... ¿Cuánto... ¿Cuánto valen los rascas? Los rascas, 1.100. Eh... Uf. Eh... Ponme 10, va. ¿10? Vale. Bien. Sigo las mismas. ¿Quién se está ceñando de fiesta, tío? Que... ¿Y por qué no invita? No sé, pero... Eso no es llamada. Ya... Ya no... Llamada no es. Igual es uno de los coches. Pues... Pues... Pues seguramente, eh. Pues chido. Vale. ¿80 la terminación de su tarjeta? Eh... 80. Vale. Miento por aquí... Para acá. Me ha comido una sobra en la polla, pero bueno... A los lolos. Con... Con que te toque uno... Ya no pierdes el dinero. Con lo cual... Bueno, pierden mil. Sí, no perdería mil, no. Pero... Pero... No estamos en... No tengo mucha febre. Que tanto, que mega building. Confía. Vamos ahí luego al cocesionario. Vamos a esperar por haber vivido esta gente. Venga. Pase. Venga. El tuyo imagino que será un poquito más largo. Eh... Sí. Vale. Va a ser... Otro cien de pollo. Vale. Un segundito. Vale. Rage. Eh... Vale. ¿Van a ir en cien en cien? O... Va a ser... Sí. Vale. Pues... Va a ser tres de cien. ¿Tres de cien? Vale. Pues dime de qué y... Y así nos quitamos las cantidades. Pollo. Sazonadores. Y colas. Vale. Pues te lo preparo aquí en un momento porque eso va a ser mucho más rápido. Vale. Guapo. Vale. Esto por aquí... Te lo preparo en un momentito. Y esto... Te lo preparo en un momentito. Vale. Te lo llevo a un coche. Pesa un cojón y medio. Mmm... Dámelo si quieres. Por las latas. Dámelo. 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 Tengo tanto. Una polla. ¿Tú sabes cuánto son cien latas? Eh... 35 kilos. Diría que es... Vale. Tienes 35 kilos. No. Vale. Eso pesaba yo. Un segundito. Guardo esto y me pongo con vosotros. Dale. Vale. ¿A qué? Aquí. Vale. Eh... Te lo pongo abajo, ¿vale? Eh... Al fondo, fondo. Aquí... Tienes 100, 100 y 100. Ahí tienes para comprobar. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien. A ti. Voy a ponerme los coronillos. Buenas. Buenas. Dime. Eh... Mira, somos nuevos por el... Ah, coño, hola. Eh... Un seco. Eh... Sí, dime. Es que justamente...